muy bien muy bien muy bien como siempre feliz desde aquel día como que te conocí diana imagínate que todavía sigo con esa misma felicidad así que creo que se me caracteriza principalmente por eso así que bueno nada muy bien la verdad que muy bien por allá por colombia como andan todos muy bien gracias a dios en medio de todo lo que nos está pasando pero pues está muy bien excelente excelente aprovecho a saludarte a saludar también a todo el equipo de hace estudios una agencia súper conocida en colombia que la verdad que trabaja par a par o next next to worldwide school hace ya bastantes años así que aprovecho saludar a todo el equipo que realmente siempre he querido para colombia me han atendido con arepas y con club colombia aprovechamos a hacer el gel pero es así así que aprovecho saludar a todos ellos y también al 255 personas que están en este momento mirando esta transmisión en vivo estamos acá digamos en ocla aunque no parezca son las 12 y 15 del mediodía así que el viernes del viernes exacto quizá me estoy adelantando las preguntas que tengas para mí disculpa pero bueno pero es la verdad no 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 está súper bien y me gusta que que le menciones a las personas qué hora es qué día es en nueva zelanda pero viernes 16 antes antes de empezar con nuestro evento con nuestra entrevista vamos a preguntarte y queremos saber cómo está la situación ahorita en nueva zelanda respecto al kobe 19 porque esto es algo que nos afecta a nivel mundial cuéntanos cómo está actualmente la situación que ha dicho la embajada cuándo podremos viajar cuéntanos un poquito sobre eso excelente muy buenas preguntas las que estás haciendo y para que eso 55 personas atención abran las orejas porque viene información súper súper interesante para todos bueno obviamente el país en sí pasó la misma crisis por decirlo como en todos los países en general nosotros tuvimos dos lockdown o dos momentos en que nos tuvimos que encerrar en casas durante esos dos periodos la verdad que todo siguió fluyendo con normalidad por decirlo de alguna manera la verdad que nunca nunca se había afectado o muy afectado en generar la vida en nueva zelanda porque las personas en sí la cultura británica la cultura kiwi la cultura maori todas estas culturas que están dentro de este país e incluso todas las culturas que pueden llegar a estar viviendo de acá todos digamos siempre trabajamos sobre un respeto mutuo muy importante entonces la gente acá obedece la ley basados nos en esta oración que acabo de decir podría decir que la verdad que estamos bien actualmente porque todo se ha hecho como correspondía todos dijimos nos quedamos en casa y nos quedamos en casa nos alejamos unos de otros hicimos las cosas como correspondía hablemos en paréntesis que tenemos que pensar en cuenta que nueva zelanda es un país aunque no parezca estar en el mapa y chiquito como vos lo decías yo tampoco sabía antes de venir a nueva zelanda sabía dónde estaba así que seamos honestos desde el principio y es un país con casi 5 millones de habitantes entonces es un poco más manejable o un poco más fácil digamos de controlar una situación en relación si lo comparamos con colombia que tiene unos 50 mil habitantes se entiende así que en sí la situación actual está bien normal alrededor mío digamos yo acá estoy en mi oficina pero alrededor mío veo al menos 10 personas paseando por acá entre estudiantes estás de la escuela ninguno está usando barbijo está todo normal está todo revolucionado obviamente tenemos en la escuela alcohol en gel satinizantes hay algunas normas que el gobierno sigue diciendo que hay que cumplir pero sin embargo ya estamos en nivel 1 significa que no hay casos dentro de la comuna dentro del contacto comunal digamos no hay contactos dentro de eso si por ahí hay casos de personas que estaban viviendo fuera de nueva zelanda ejemplo personas kiwis que estaban por ahí viviendo algunos países y que vienen que regresan a su país y esas personas por ahí contraen coronavirus lo que se hace es aislarlos se los dejan un lugar en particular pero una vez que están curados bueno se los libera a la comuna social así que la situación en sí en nueva zelanda está súper normal seguimos tomando cerveza los miércoles acá con todos los alumnos en un par night que nosotros hacemos que es una actividad yo sigo jugando el fútbol todos los lunes con los estudiantes de la escuela incluso los martes también yo sí todos en general vivimos una vida normal como como antes del coronavirus digamos ok y cuéntame que las han que les ha dicho la embajada cuando crees que podamos empezar trámites de visa cuando abran fronteras estamos que nos vamos para nueva zelanda yo creo literalmente cuando se abran las fronteras esto va a ser un éxodo porque piensa en aquellas 57 personas que están en este momento viendo este instagram este live digamos acuérdense que nueva zelanda actualmente podríamos decir que es el único país libre de kobe entonces y también digamos tiene cumple con muchos muchas condiciones específicas para poder ser un país potente en un futuro para poder estudiar inglés porque imagínate que si estamos libres de kobe en todos los demás países siempre tienen alguna que otra regla que no puedes estudiar que tienes que trabajar que siempre ya sea canadá estados unidos europa o australia siempre tiene algunas reglas diferentes en este país está todo reglado para que puedas venir a estudiar trabajar y vivir la vida plena y actualmente digamos por una cuestión lógica a nivel mundial el gobierno no ha expresado una idea de decir bueno tal día abrimos las fronteras sin embargo sin embargo todo se está especulando que luego de las elecciones que en este momento están ocurriendo acá en nueva zelanda entre el partido nacionalista y el trabajador un luego de las elecciones seguramente el partido que gane pues ya sea uno u otro van a tener que tomar una decisión importante porque quieras o no vos como parte de estas 60 personas que está viendo cada vez somos más vamos todavía vos digamos sos una persona que está ayudando también al crecimiento de este país por eso también cuando vengas a tratar de acordarte a moldarte a las reglas de este país y de seguir de que todo fluya con normalidad no no trabajes en negro no intentes trabajar en negro no intentes tirar basura en la calle no intentes robarle a nadie porque en realidad acá todo funciona perfecto ni yo lo podía creer muchas veces suena una utopía pero acá funciona todo súper perfecto por lo cual volviendo a la cuestión se supone que luego de las elecciones más o menos en diciembre o noviembre diciembre vamos a tener una novedad de cuando se abran las fronteras se habla entre los pasillos de que se supone que en enero del próximo año estarían abriendo las fronteras no lo sabemos todavía no podemos confirmarlo nosotros desde la escuela estamos recibiendo muchas matrículas muchas personas que están interesadas en estudiar en nueva zelanda y que obviamente en estos momentos en nueva zelanda hay promociones muy muy buenas dentro de lo que son las escuelas para poder aprovecharlas porque porque obviamente hay poca cantidad de estudiantes que están quedando en el país y los precios obviamente han bajado esto es literalmente economía pura es oferta demanda es decir lo que yo te puedo aconsejar como ex estudiante porque yo también vine a nueva zelanda estudiar pase mi estudio en visa ahora estoy en una word visa por esto y sentada acá literalmente digamos lo que yo te puedo recomendar es ahora es empezar a al menos mirar la escuela que te gusta y tratar de hacer el pago con eso lo que vos vas a hacer asegurarte es primero asegurar tu cupo la escuela porque cuando se abran las fronteras seguramente se terminan los cupos todas las escuelas estén colapsadas segundo obviamente con esto lo que vos haces es asegurarte un precio bajo que está en promoción actualmente porque una vez que se abran las fronteras te lo aseguro ahora porque yo soy el gerente de marketing de la escuela te lo aseguro ahora que el precio lo voy a duplicar o triplicar porque vamos a ser un país libre de kobe con muchas ganas de seguir creciendo y obviamente vamos a tratar de hacer un filtro para que venga gente que realmente tienes ganas de proyectar una una vida en nueva zelanda también se entiende entonces empezá a planificar no te estoy diciendo que compres un ticket aéreo que compres una acumulación que compres un seguro médico no te estoy diciendo nada de eso solamente es elegir la escuela hablar con hace estudios enfocarte en hacer una inscripción y luego de eso hacer el pago para que podamos enviarte la documentación necesaria para que vos estés listo por decirlo de alguna manera o preparado con esta documentación para cuando se abran las fronteras aplicas directamente con toda la documentación que hace estudios obviamente te vas a solicitar y luego eso bueno ya empezás a planificar tu viaje cuando tengas el visado aprobado ahí sí empiezas a ver la gestión de una acomodación de un seguro médico un ticket aéreo etcétera etcétera ok sí eso es una muy buena información un buen dato ya que tocaste el tema del college quiero que nos cuentes de manera general acerca de worldwide porque es un magnífico college tenemos muy buenas referencias hay estudiantes muy contentos que han pasado por allí cuéntanos sobre la institución bien bien los voy a ser honestos desde el principio yo amo trabajar en esta escuela y creo que eso se ve en la forma en que yo hablo y que también en que me expreso primero el principal porque amo trabajar en esta escuela y vamos a dar ese punto general de lo que es el sea worldwide primero los dueños son kiwis se llaman clip y maurín soy un hombre una mujer si literalmente los tengo pegados al lado mío la oficina de ellos está acá cuando vos entres a la escuela el primer día ellos te van a recibir en la escuela a pesar de que no es una escuela gigante con cinco mil alumnos tres mil alumnos no nuestra capacidad máxima es de casi 400 alumnos esa es la capacidad máxima total y nosotros lo que tratamos de hacer es mantener que la escuela sea con una familia literalmente un lugar donde vos te sientas confortable y te sientas acompañado constantemente todo esto se va a ir se va a ir viendo reflejado no solamente con los dueños que están acá al lado de la escuela sino también en el ambiente que se maneja dentro de la escuela son profesores permanentes porque yo esto después te lo voy a comparar con otras escuelas porque es importante que lo sepas yo cuando vine a nueva zelanda pensé que era todo igual o que la la calidad podía llegar a ser la misma en todas las instituciones porque vos estás diciendo me voy a estudiar a nueva zelanda pero no es así yo quiero darte la información concreta y verdadera de que no todas las escuelas ofrecen el mismo servicio y por eso algunas son más costosas que otras en nuestra escuela los profesores son permanentes se te asigna un profesor tutor cuando vos ingresas a la escuela y vas a tener estudio en conferencias o conferencias con él entre el profesor y el estudiante y lo que se va a armar al primero el primer día de clases se llama un estudio en paz por ahí vas a registrar tu situación inicial dentro de la escuela cuáles son tus objetivos durante tu periodo de estudio cuáles son tus objetivos a largo plazo a mediano a corto y una vez por mes el conjunto con el profesor vas a tener estás como te dije estoy en conferencias vas a hablar con este profesor y él te va a ir diciendo mira veo que estás un poco desencaminado tendrías que hacer esto estudiar esto otro reforzar por acá o reforzar por allá y de esa manera nosotros es que como decimos ofrecemos un método personalizado literalmente dentro de la escuela que este método es único que no lo tienen otras escuelas en nueva zelanda y gracias a nuestro buen sistema hace ya dos años recibimos por el ministerio de educación de nueva zelanda recibimos una certificación como escuela excelente por desarrollar este tipo digamos de estrategia educativa hacia los estudiantes entonces es súper importante que entiendan que tenemos profesores permanentes de habla nativa inglesa tenemos profesores kiwis así que van a aprender y escuchar el acento kiwi tenemos profesores americanos sudafricanos australianos de inglaterra entonces van a poder practicar diferentes tipos de acentos dentro de una misma escuela incluso algo súper importante que quiero remarcarles es el mix de nacionalidades que tienen las escuelas acá en nueva zelanda en nuestra escuela nosotros nos enfocamos y tratamos de trabajar para maximizar la cantidad de diferentes estudiantes que podamos llegar a tener en nuestra escuela en sí año por año es decir vivimos y o venimos incrementando los últimos tres a cinco años de 25 diferentes nacionalidades por año a 35 diferentes nacionalidades por año vamos a esos países donde nadie conoce y agarramos estudiantes los metemos dentro de la escuela entonces lo que vos haces es ahorrarte un montón de plata en vez de salir a pasear por todo el mundo y conocer a todas las personas de todo el mundo venís a worldwide que vas a tener millones de diferentes nacionalidades y vas a poder conocer personas de todo el mundo en todos los continentes te podría decir literalmente no tenemos muchos estudiantes de habla hispana no tenemos muchos latinos literalmente eso también me gusta poder decirlo porque justamente en la escuela muchas veces matriculamos hasta cierta determinada cantidad de alumnos de habla hispana cosa de que el mix sea realmente bueno incluso de eso obviamente la escuela tiene un sistema personalizado interno que también se puede acceder desde afuera que es un sistema online donde tienes más de 4000 ejercicios diferentes para vos poder ejercitar desde las cuatro áreas obviamente que vas a aprender acá en la escuela y algo súper importante que esto es con lo último que ya me seguís preguntando pero quiero que lo que lo entiendan es que en nuestra escuela vos vas a pagar un curso de inglés luego de eso cuando estás dentro de la escuela nosotros te vamos a ir guiando para que vayas paseando por las diferentes preparaciones académicas que tenemos según tus objetivos es decir si vos engrasas a la escuela tu inglés es bajo lo que vas a hacer es estudiar inglés general pero luego cuando tu inglés haya mejorado y ya haya llegado a un determinado nivel se van a abrir puertas diferentes y vas a poder hacer una preparación de cambridge que se piden para las universidades en colombia o vas a poder hacer una preparación de ios que se pide para un estudio superior acá en nueva zelanda o incluso para profesiones específicas recién una persona estaba preguntando que quería ser enfermero en nueva zelanda bueno primero necesitas estudiar inglés tener una certificación ios de 7.5 académico que es muy muy alto y luego de eso digamos bueno tratar de homologar tu título si es que es posible habría que chequearlo con la parte de enfermería o la parte salud muy complicado la parte de salud pero bueno en sí digamos las preparaciones dentro de las escuelas las vamos a ir eligiendo en base a tus objetivos business english o sea inglés para negocios es todo esto como te dije anteriormente en nuestra escuela es de un solo precio hacia adelante es decir no vas a tener que pagar diferenciales si eso es súper importante que lo entiendas porque en otras escuelas vas a pagar por un precio un poco más bajo o un precio quizá igual pero solamente vas a poder estudiar en general en nuestra escuela nosotros te vamos a guiar para que estudies lo que vos necesites estudiar según tus objetivos ok vale sí la verdad es que es una muy buena opción cumple realmente las expectativas de un estudiante tienen un alto nivel académico pero quiero que nos cuentes en qué ciudades tienen sedes fernando bien es súper importante también detallar como anteriormente lo decía que clave y maurín los dueños de la escuela no creen en el gran negocio o en las empresas gigantes que solamente te consideran un número o un billete en nuestra escuela literalmente tenemos una sola sede está ubicada en la ciudad de obviamente mi consejo personal porque yo ya van a ser casi tres años que estoy en Nueva Zelanda mi consejo personal es que aproveches a venir a la ciudad que no es capital pero como vos mismo lo comentabas la capital financiera que aproveches a venir a una a la ciudad más grande de todos tener una experiencia global lleno de culturas diferentes muchas oportunidades de trabajo tenés playa a 15 minutos caminando tenés montaña a 15 minutos caminando tenés de todo literalmente de todo en esta ciudad hermosa maravillosa y luego de eso cuando inmigraciones a vos te va a dar un visado por un periodo determinado que es el periodo de tu curso y usualmente te dan un mes más para que vos puedas o pasear por Nueva Zelanda o estudiar continuar estudiando si querés más o solamente dedicarte a trabajar pero en ese periodo dedicarte si querés a pasear o mismo durante los fines de semana es decir podés agarrar un auto y con que hagas una hora hacia el norte hacia el sur hacia el este vas a poder seguir conociendo ciudades como Wellington que es la capital te vas a poder ir a Christchurch a Queenstown a Tauranga te podés ir a Cape Ringa son todas digamos pequeñas ciudades o localidades o lugares muy muy bonitos que vale la pena pero obviamente vale la pena para visitar durante un fin de semana se entiende si vos sos de Bogotá o si si vos vas a Medellín vas a visitarlo por un fin de semana o no te vas a estudiar un tiempo completo se entiende o si sos Medellín te vas a la ciudad capital a Bogotá por un tiempo así lo mismo pasa acá este es mi consejo que yo te puedo dar principalmente por eso así que en realidad como te conté la conclusión es esa no tenemos otros otras branch o otras escuelas digamos somos una escuela pequeña que nos enfocamos en la calidad académica solamente en OPLAN ok vale perfecto tú tocaste un tema ahorita y es el tema de la oferta académica es muy completa es muy variada se adapta a cualquier necesidad del estudiante el que quiere prepararse para cierto examen o el que quiere inglés académico inglés de negocios etcétera pero queremos saber qué metodología utilizan para el aprendizaje del idioma excelente buena pregunta como anteriormente lo planteaba utilizamos esas cuatro herramientas que ninguna otra escuela tiene student conference student passport que es el documento donde vos vas a plasmar toda tu situación inicial y todo tu aprendizaje y desarrollo durante la escuela el worldwide online que es nuestro propio sistema online y además de eso digamos el personalized method o el método personalizado de aprendizaje porque digamos es bueno que lo entiendas a todo esto en conjunto porque como anteriormente lo dije a otras escuelas no lo ofrecen a esto y cuando vos llegas a Nueva Zelanda o sea literalmente algo importante también es que nosotros no tenemos libros no te vamos a dar un libro de Pepito juega la pelota y ya aprendes sobre Pepito y mañana sobre Martita no nosotros lo que vamos a hacer es crearte digamos este plan de estudios y en ese plan de estudios se te va a dar material especializado para que vos puedas enfocarte tus objetivos en tus objetivos en sí los profesores preparan las clases todas las mañanas ellos vienen temprano a la escuela preparan las clases y las desarrollan según el nivel global que haya dentro del aula e incluso también lo que vos necesites aprender e incluso muchas veces si vos le decís profe necesitaría reforzar esta más esta parte de gramática esta parte de listen el profesor te va a dar súper contento materiales adicionales se entiende porque el profesor está siendo tu tutor entonces desde esa parte vos vas a recibir estos reportes mensuales que el profesor te va a dar que lo va a dar por escrito incluso tu familia puede acceder al sistema online desde Colombia y ellos pueden chequear cómo te está yendo cuál es tu asistencia quién es el profesor cuáles son tus reportes académicos en general y todo esto digamos el método de aprendizaje en sí dentro de lo que son las horas de aula siempre tenemos cada una hora vamos cambiando las temáticas es decir por ahí arrancas hablando entre tus compañeros sobre una temática en particular nuestras temáticas siempre van a ser actuales tratamos de incorporar diarios revistas temas actuales como vegetarianismo veganismo ya sea dietas o gimnasios o mismo también situación de COVID situación mundial escasez de agua todos esos temas que uno por ahí es difícil o es fácil hablarlos en español en inglés muchas veces muchas veces se dificulta entonces aprendes esas temáticas que lo que tiene de bueno es que las aprendes en la escuela y luego las actividades extracurriculares gratuitas que nosotros tenemos que por ejemplo una de ellas es pub night o la noche de tomar cervezas digamos cuando vos vas digamos podés seguir charlando sobre esas mismas temáticas y seguir mejorando esas pronunciaciones o la parte del listening etcétera entonces en sí la metodología se basa principalmente en lo que necesita el estudiante ok bueno te voy a hacer una pregunta que es muy importante y es el tema del alojamiento como agencia es importante para estudiar a los estudiantes es muy importante que servicios tiene la escuela que les ofrecen que tipos de alojamientos tienen los estudiantes como alternativa para escoger perfecto usualmente hay dos opciones las cuales te pueden llegar a ser convenientes para vos según también tus objetivos o tus expectativas en la Nueva Zelanda yo la separado de esa manera porque la opción más más común que todo el mundo utiliza es el homestay o venir a una casa de familia en Nueva Zelanda ¿Tiene puntos positivos? Sí, está buenísimo porque vas a conocer la cultura kiwi desde adentro vas a compartir con una familia vas a experimentar con ellos vas a charlar etcétera va a ser una experiencia súper linda vayamos a los puntos conflictivos por decirlo de alguna manera acordate que vos estás pagando el precio para ir a vivir a la casa de alguien esa persona te está permitiendo ingresar a su casa y vos tenés que seguir sus reglas eso significa que muchas veces no te vas a poder tomar grandes y largas duchas como lo haces en tu casa solamente va a ser una ducha entre 8 a 10 minutos vas a tener que cenar temprano acá se cena a las 6 de la tarde aunque vos por ahí a las 6 de la tarde recién estás como preparando tu cuerpo para la rumba de la noche bueno acá no a las 6 de la tarde ya están cenando y la familia te está esperando en su mesa esperando por vos y han preparado un plato de comida y si vos no llegas a esa hora resulta un poco ofensivo para ellos además de eso también te tenés que adecuar a las reglas de ellos si se acuestan temprano te acostarías temprano ellos también usualmente estas familias no viven en el centro 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 usualmente viven lejos del centro a una media hora o a unos 45 minutos en bus entonces tenés que contemplar eso porque vas a tener un gasto de bus de ida y vuelta todos los días o si algún día te vas de fiesta y terminás muy borracho acordate que tenés que tomarte un bus o un Uber para poder llegar hasta tu casa y eso también te va a costar plata entonces está buenísima la experiencia del homestay sí la súper recomiendo yo la viví y la verdad que me pareció súper bien algunas veces había puntos conflictivos porque bueno nada me tenía que adaptar a adecuar a la vida de la otra persona pero bueno por otro lado después me di cuenta que había otra segunda opción que eran los apartamentos o apart hotels no son apartamentos donde vos vas a fiesta loca no ya si estás pensando en eso te digo que esta no es la escuela para vos porque nuestros apartamentos estudiantiles son enfocados para gente adulta gente madura que va a compartir o sea es una cocina que tiene una habitación por un lado otra habitación por el otro un baño en el medio son apartamentos de a dos personas usualmente el mismo sexo y lo que se hace es compartir con ellos esas opciones están literalmente a cinco minutos a pie de la escuela entonces obviamente resulta mucho más conveniente porque si están a cinco minutos a pie de la escuela y la escuela está ubicada en pleno centro de la ciudad de Oakland está cerca de todos los bares, restaurantes, cines, etc. todas las atracciones en general y eso obviamente te hace mucho más sencilla la vida entonces el punto es, volvamos a la conclusión sería si sos una persona con flexibilidad que te vas a adecuar a las reglas, que te vas a adecuar a los cambios culturales acordate que es un cambio muy grande el cultural si vas a venir con esa mentalidad predispuesta yo te digo homestay la mejor opción si vas para el otro lado y decís no, mi propia vida, mi propia regla, cerca de la escuela me aseguro que si me emborracho puedo llegar caminando borracho solo a mi casa te digo, vamos con la opción de los apartamentos que están acá cerca de la escuela ok, bueno, sin duda vemos que Worldwide es una muy buena opción para los estudiantes quiero que, bueno, tú dijiste ahorita, nos mencionaste que tú fuiste estudiante internacional cuéntanos un poco sobre tu experiencia cómo te fue esos primeros días cuando llegaste al destino cómo te fue con el cambio de moneda cuéntanos sobre esa experiencia que tuviste como estudiante de idiomas ok, bien hay mucha información y para esto hago un paréntesis les digo, me hice mi propia cuenta de YouTube si buscan Fernando Agustín Alonso ahí van a ver informaciones que he subido en YouTube que es mi propia cuenta personal, que hago videos súper caseros en mi casa pongo la webcam y grabo al que le gusta bien y si no, mala suerte pero ahí hay un montón de información si quieren, búsquenme para hacer un resumen muy muy rápido la experiencia en sí va a depender siempre vos cómo setees tu mente antes de salir de tu país es súper importante eso yo había seteado mi mente con miedo con, no sé, incertidumbre con experiencias previas porque digo, bueno, en base a mis experiencias previas voy a poder encontrarme con esto con mucha curiosidad también pero más o menos así había seteado mi mente cuando yo llegué a Nueva Zelanda llegué al aeropuerto solo no entendía nada me hablan y me dicen ¿qué hora? y yo digo, eso no es inglés pero bueno significa ¿qué hora? significa hola en maori que es el segundo lenguaje que se utiliza acá pero bueno yo ahí ya arranqué mal dije, mi inglés todo lo que había aprendido en la escuela me sirvió de nada así que menos mal que vengo a estudiar obviamente, nada tenés miedo porque llegas a un aeropuerto internacional no sabés con quién te vas a encontrar si la gente es buena si la gente es mala todo eso se fue disolviendo con el paso del tiempo porque al fin y al cabo o sea, es un país muy chico hay mucha tranquilidad hay seguridad hay estabilidad económica entonces el tiempo, digamos el mismo tiempo fue cambiando mi perspectiva y mi forma de pensar y al día de hoy es que pienso muy diferente en Nueva Zelanda entonces según como vos vengas predispuesto hacia el país es la experiencia que vas a tener te aconsejo siempre enviar muchos videos en YouTube ya sea de documentales el pajarito volando y que hable del kiwi como mismo también de personas que han estado acá viviendo en Nueva Zelanda y ver sus experiencias pero obviamente tratás siempre de hacer la tuya yo cuando llegué me acuerdo que me tomé un bus que pasa cada 15 minutos que vas desde el aeropuerto hasta la ciudad y te deja en pleno centro entonces te tomás ese bus a las 4 de la madrugada por más que llegues a las 4 a las 2 el bus siempre pasa constantemente con aire acondicionado con wifi excelente luego cuando llegué acá a la ciudad era todo oscuro todas las calles tenebras como que no había nadie caminando por las calles dije Dios bendito el Espíritu Santo que me camine porque acá me roban hasta los 1500 dólares que me traje adentro del bolsillo no pasó nada chicos no pasó absolutamente nada es más en un momento necesité utilizar un teléfono salió una persona de un edificio con mi poco inglés que tenía le pedí ayuda para llamar un teléfono porque necesitaba ubicar a la persona que me tenía que abrir el departamento me ubicaron apareció la persona fue genial literalmente todos mis miedos todas esas incertidumbres se fueron cambiando con el paso del tiempo apenas llegué obviamente averigué cómo abrir una cuenta bancaria obviamente toda esa información todo lo que sea primer llegada a Nueva Zelanda aparte de la agencia que te va a ayudar yo también te voy a ayudar como parte de la escuela yo soy gerente de marketing gerente de redes sociales también de la escuela e incluso consejero de estudiantes así que vas a ver esta bella cara cuando llegues a la escuela y te voy a hablar en español para que te sientas tranquilo y te sientas acompañado pero nada abrí mi cuenta bancaria me acuerdo que yo llegué con un inglés muy muy feo pero sin embargo bueno el martes salí a buscar trabajo toqué puertas tiré currículums hablé con gente con lo poco que podía hablar el jueves me citaron en una entrevista y el sábado estaba trabajando ¿se entiende? simplemente ¿qué fue? yo creo que fue un poco de suerte un poco también de mi personalidad outgoing se llama o badly sería como un adjetivo en inglés como súper digamos así sociable todos pueden llegar a ser así si quieren hay personas que son tímidas en ese caso las personas tímidas los invito a que en Nueva Zelanda larguen todo todo su amor hacia el mundo y si sos como de mis personalidades te va a ir súper bien porque por más que tu inglés no sea bueno te la vas a rebuscar porque acá muchas veces lo que se pone en práctica es la supervivencia ¿se entiende? es decir y acá la supervivencia funciona bien porque hay muchos materiales sociales es decir hay trabajo hay buenas vibras hay buen ambiente y bueno nada o sea literalmente se me fue dando todo muy muy bien no tuve nunca una mala experiencia yo siempre le digo a las personas si ves una calle oscura en Oakland metete si ves a alguien que viene del otro lado no le tengas miedo si ves pensás que te va a robar robale vos porque esa persona no te va a robar ¿se entiende? es así es todo lo opuesto a lo que nosotros tenemos como latinoamericanos como set it up es como configurado en nuestras mentes ¿se entiende? incluso imagínese casi ya después de tres años de estar en Nueva Zelanda pienso en inglés y muchas veces las palabras en español se te desaparecen así que ojalá que algún día llegues a este nivel de inglés que a mí me pasa que es súper lindo porque puedes hablar con ellos aprender sobre una cultura hermosa que es la kiwi y la maori e incluso también o sea bueno nada aplicarlo a tu nivel profesional dependiendo de la carrera que te dediques Súper cuéntanos ¿por qué Nueva Zelanda es uno de los destinos que más eligen los estudiantes? ¿por qué no pensar en un Canadá o en un Australia o en un Reino Unido? ¿por qué Nueva Zelanda? Mira literalmente yo creo yo hice un research o sea hice una búsqueda muy muy deep o sea me acuerdo que en su momento tenía como 80 hojas adelante mío 50 agencias 80 destinos y hice un research muy muy grande por eso que en base a mi experiencia yo lo que te digo es mira Nueva Zelanda lo que tiene es como lo dije anteriormente es un país muy pequeño es catalogado como uno de los mejores países para vivir en el mundo o sea está en el puesto dos o tres del ranking a nivel mundial o sea después tenés a Estados Unidos pero no están en ese top tres ¿se entiende? hay algo diferente que tiene que ver y justamente yo tuve la experiencia gracias a mi familia que ellos me ayudaron mucho tuve la experiencia de poder viajar alrededor del mundo y conocí Canadá conocí Inglaterra conocí Estados Unidos conocí Europa en general me falta Australia pero digamos lo tengo ahí en la pocket list es la palabra en inglés pero bueno y pude sacar conclusiones a mí mismo diciendo bueno a ver si bueno a Nueva Zelanda no lo conocía no sabía ni dónde estaba en el mapa pero dije bueno me la juego como diríamos en el slang argentino nosotros decimos no la jugamos es decir cerramos los ojos y vamos hacia adelante obviamente digamos las diferencias son brutales o sea yo creo que lo que es clima es perfecto ni muy frío ni muy caliente en lo que es estabilidad económica ¿cómo pasa? yo hace tres años que estoy yendo al supermercado y el chocolate que me compro para comer todos los días de postre sigue estando el mismo precio no cambió el precio es más ha bajado la nafta el petróleo o la gasolina como dirían en Colombia ha bajado bajó el precio ¿en qué país se ve eso? en nuestro país es todo siempre para arriba para arriba inflación creo que acá la inflación es del 1% al 3% no sé de cuánto es pero no es nada o sea hay estabilidad económica hay estabilidad política hay igualdad social si comparás todas estas cositas que te estoy nombrando si la comparás con países como Estados Unidos Inglaterra Canadá hay algo hay un algo turbio dentro de la sociedad que uno lo siente cuando va como turista a esos lugares que vos por ahí te decís ah no acá me discriminaron me trataron así me trataron allá acá no pasa nada y si llegara a pasar algo tomale foto saca un video porque va a ser algo que nunca más te va a pasar a la vida ¿se entiende? a ver no seamos ingenuos 5 millones de personas personas malas en esos 5 millones sí hay vamos a aclararlo del principio sí personas malas hay en todas partes del mundo va a depender obviamente si te toca o no te toca yo lo que te digo es no seas ingenuo sí obviamente mirá habrá que hablar con los ojos etc pero hay un 1% de chances de que te pase algo en este país e incluso también como te digo de que tengas una mala experiencia porque en sí digamos está todo tan 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 bien tan lindo yo no sé si será que soy ciego o realmente estoy pasando una experiencia inolvidable que no me alcanza las palabras para poder explicarlo ¿se entiende? pero literalmente a todos los que están viendo a estas 58 personas que van y suben y bajan les digo no tengan miedo digamos si ya saben si ya han escuchado sobre Estados Unidos si ya han escuchado sobre Canadá sobre Inglaterra todo el mundo conoce esos destinos ¿y por qué no ir a algo donde nadie va? ¿por qué no jugársela? hablan en términos de vuelta futbolísticos argentinos jugátela anda en un lugar que nadie conoce que nadie va y si está rankeado como en la tercera posición del mundo por algo debe ser ¿se entiende? así de súper importante te lo dejo picando en la cabeza y para esas personas digo jugátela totalmente de acuerdo bueno hay algo importante y es el tema del permiso de trabajo que no todos los países nos lo permiten como estudiantes Nueva Zelanda nos da permiso de trabajo cuéntanos acerca de esta posibilidad en tema laboral bueno tal cual como vos le decís cuando uno gestiona un visado en una escuela de categoría 1 que es como la nuestra cuando vos gestionás en realidad gestionás un curso la escuela da una documentación específica para que vos puedas aplicar a un visado de estudio con derechos de trabajo los derechos de trabajo siempre se te van a dar si la institución es categoría 1 ¿bien? eso es súper importante que lo entiendas luego cuando estás acá en Nueva Zelanda obviamente digamos con lo que vos vas a poder trabajar es decir 20 horas por semana con eso vas a vivir bien ¿qué significa vivir bien? significa poder pagar tu alquiler o tu acomodación pagar los servicios todos todo tipo de servicios los que tengas en general teléfono lugas todos los que ya sabes y vivir la vida normal no te estoy diciendo comprarte un yate no te estoy diciendo comprarte un último modelo de auto pero vivir una vida normal al menos poder comprarte quizá un auto poder salir dos tres veces dependiendo obviamente la cantidad de plata que puedas llegar a ganar porque no es lo mismo ir a un trabajo y pedir o pedir no aplicar por el salario mínimo que es 18 con 90 creo la hora o ir y si tenés un poco más de inglés pelear para que te paguen un poco más si te pagan un poco más del mínimo nosotros tenemos un concepto en Argentina que sos gardel en el sentido de que sos alguien único porque literalmente un estudiante que gane más del mínimo trabajando 20 horas vas a tener plata de sobra vas a poder seguramente ahorrar 50 dólares 100 dólares neosalandeses por semana porque acá todo es semanal se entiende acá todos los que son alquileres o los servicios se pagan mensualmente pero los alquileres las comidas o al supermercado siempre vas usualmente por semana y literalmente digamos con esos 20 dólares 20 horas 20 horas de trabajo vas a vivir bien vas a vivir bien obviamente si sos de los que se gastan todo tomando alcohol o de los que se gastan todo drogándose o de los que se gastan todo en maquillaje chicas imposible imposible porque obviamente no te dan los números pero si digamos vas a ponerte una vida normal yo literalmente he trabajado acá en la escuela part time durante el periodo de COVID y ya incluso con mi trabajo part time teniendo un salario normal yo vivía súper bien tengo mi auto Mercedes tengo un scooter eléctrico que voy a todos lados que sería un scooter como los Lime bueno un scooter voy a pasear todos los fines de semana a un lugar diferente hago actividades deportivas tipo fui a esquiar hace dos semanas atrás a una montaña tres horas de auto de acá de la ciudad vivís una vida normal ¿se entiende? no te cuesta como en nuestros países que tienen que trabajar 80 horas por semana para poder subsistir ¿se entiende? es algo lindo acá se disfruta más la vida eso es lo que muchas veces nosotros perdimos de noción de estar dentro de una sociedad latinoamericana la sociedad latinoamericana te chupa la vida literalmente y te la pasas trabajando en este país no es así y con esas como te digo 20 horas vas a estar pum para arriba super bueno ahorita tú tocaste algo muy importante y es las actividades que ofrece el destino tú nos estabas contando pues que todos los fines de semana sales y que haces diferentes actividades cuéntanos ¿qué nos ofrece Nueva Zelanda a los estudiantes internacionales? bien para aquellos que le gusta quedarse adentro de casa o que le gustan los lugares cerrados y no socializar mucho y son más de los que leen libros o los que miran series etcétera tenemos Netflix tenemos conexión a internet a pesar de que estemos del otro lado del mundo hay conexión a internet estamos bien las bibliotecas acá son fabulosas y están llenas de personas o totalmente lo opuesto a nuestros países porque las bibliotecas allá están como de adorno acá no acá la gente digamos se va a la biblioteca entran son bibliotecas gigantes llenas de personas con conexiones wifi con lugares y salas para leer etcétera etcétera entonces para los más introvertidos o los que les gusta leer etcétera etcétera hay lugares digamos relax o de dispersión súper súper interesantes museos muestras de artes exposiciones la parte cultural de Nueva Zelanda es muy muy linda la parte maorí también para aprender los museos hay algunos que tienen entradas gratis para los estudiantes entonces la parte cultural usualmente un para arriba para los que son más outdoor o los que les gusta la parte digamos de naturaleza etcétera como lo dije anteriormente a 15 minutos izquierda derecha arriba y abajo de donde estoy yo parado tenés cerritos o cerros montañas y Montevres por decirlo de alguna manera pero digamos tenés montañas muy grandes tenés playas playas naturales que dan a la costa de las aguas entonces tenés playas a 15 minutos súper cómodas lindas se puede nadar son bajitas de agua porque en realidad Nueva Zelanda lo que se ve desde afuera es una es una isla pero en realidad hay como toda una superficie digamos que es bastante larga que está tapada por agua pero son quizá uno o dos metros entonces es como que tenés una superficie bastante plana como para poder meterte adentro del mar hay de todo tipo actividades actividades naturales para escuchar digamos te vas a 10 minutos caminando a cualquier lado y hay parques por todos lados todas reservas naturales donde te vas apagás el celular lo pones como avión y te vas caminando por estas reservas naturales y escuchas pájaros ves a los insectos o sea está todo súper cuidado todos los baños que vayas a Nueva Zelanda acordate de este video y de esta parte que es súper importante a todos los baños que vayas a Nueva Zelanda vas a encontrarlos limpios y con papel higiénico eso es importantísimo chicos incluso en los baños que están en el medio de lo más desolado de una reserva natural es súper lindo eso digamos el país está súper cuidado cuando vos vas a una reserva natural vas a obviamente vas a tener que limpiarte los zapatos cuando entras porque hay todos unos cuidados naturales muy importantes como te digo playa montaña actividades al aire libre desde actividades sociales porque acá se llama social fútbol o social rugby o social frisbee porque también juegan al frisbee hay de todo tipo desde actividades deportivas sociales hasta por tus propias cuentas playa montaña treikings horsing o sea cabalgatas todo lo que pueda llegar a tener digamos en la parte de actividades lo tienes sailing o sea salir a navegar por acá por la parte yo hago sailing también con unos amigos durante los viernes o me voy a hacer sailing por ejemplo así que ya estoy esperando a las 2 de la tarde para poder irme a navegar pero cosas así digamos es súper súper lindo y la verdad como les digo creo no conozco a nadie que se aburra en Nueva Zelanda porque hay muchas muchas cosas para hacer es solamente coordinar con un amigo y salir a caminar y disfrutar de la vida super bueno hay una pregunta que te quiero hacer y es una pregunta común en los estudiantes no solamente para los que van a Nueva Zelanda sino a cualquier país y es el tema del recibimiento al extranjero somos latinos claramente no pasamos por neozolandés jamás así que ¿has sentido algún tipo de racismo discriminación por el hecho de ser latinoamericano? buena pregunta y la verdad que la explicación que yo siempre tengo para eso es la siguiente si la sentí en otras partes del mundo en Estados Unidos en Canadá en Inglaterra en muchas partes del mundo si la sentí y veía y quizá no solamente a mí como me trataban sino también como veía como trataban a los demás si sentía esos racismos sin embargo en este país creo que por eso también quiero que arma vivir forever o a largo tiempo lo que tiene este país es que digamos desde el inicio uno que eran tierras maoríes cuando llegaron los ingleses a conquistar este territorio los maoríes eran muy fuertes y peleaban muy muy bien entonces desde el primer momento la violencia en este país quedó dejada de lado porque los ingleses se dieron cuenta de que no podían pelear contra los maoríes entonces hicieron un tratado el tratado de Waitangi eso ya lo van a conocer acá cuando vengan a Nueva Zelanda desde ese punto digamos a partir de ese tratado fue que las dos comunidades empezaron a convivir unas con otras de la mejor manera posible que se podía hacer en su momento el maorí estaba como penado por muerte no se podía hablar el maorí pero después a partir de estos tratados etcétera todo fue mejorando y la relación se fue estrechando y al día de hoy existe digamos hay como dos puntos que yo ya me he madurado y he dado cuenta de eso de la sociedad el maorí es súper amigable súper flexible lo que pasa es que bueno ellos tuvieron una historia en este país y entonces muchas veces como que te tienen de lejos pero cuando pueden hacerte amigo de vos yo acá alrededor mío tengo gente maorí y son amorosos son súper amorosos y por otro lado el kiwi que el kiwi el kiwi sería el británico digamos que el kiwi deja todo pasar a ellos les importa poco y nada entonces podés ir caminando por la calle en no sé con un bonete de papá noel no sé desnudo y tomando no sé un whisky y a nadie le importa a la policía sí pero a nadie le importa y la gente te deja hacer lo que vos quieres entonces arrancando de esas dos perspectivas te podría decir que en este país nunca sentí esa discriminación al contrario mientras más diferente seas más la gente te acepta como sos y más curiosos se ponen por vos es decir cuando vos vengas a Nueva Zelanda y veas muchos asiáticos lo único que te digo es que no digas ese chino porque seguramente va a ser de cualquier nacionalidad menos chino y eso a mí me pasó pero yo se digo ¡qué cantidad de chinos! no hay chinos hay gente oriental hay gente asiática pero puede ser vietnamita tailandés coreano taiwanés japonés lo que sea entonces empezás a cambiar esa mentalidad ese racismo que por ahí tenemos internos sin darnos cuenta y empezás a preguntar ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? y ahí empiezan las conversaciones así en este país entonces es súper lindo como te digo poder vivir en una comunidad como esta porque la vida se aprovecha un poco más ¿se entiende? se le saca jugo a esas relaciones que muchas veces vos las dejás de lado o por determinados racismos etcétera y nunca me sentí en este país al contrario mientras más curioso te ponemos por ellos ellos más curiosos también se ponen por vos ¿te entiendes? así que creo que es súper interesante para que si algún día tenés ganas de cambiar esa mentalidad y ver la vida de forma diferente no vas a ganar es el destino ideal para vos para poder cambiar 180 digamos dar un vuelco 180 a tu vida ¡Súper! Bueno cuéntanos un poco sobre el tema del transporte que el sistema de transporte ofrece Nueva Zelanda Oakland que es la ciudad en la cual nos estamos enfocando porque es donde estamos guay cuéntanos un poquito sobre el clima que eso también llama mucho la atención Colombia es un país que no tiene nieve nosotros no tenemos estaciones así que queremos que nos cuentes un poco más sobre eso excelente primero en lo que es transporte público transporte público en sí muy bueno ¿vieron que hay como buses de doble piso que nosotros usualmente los usamos para larga distancia? bueno acá se utilizan para el transporte público dentro de la ciudad a ese nivel todos los transportes públicos están con aire acondicionado es otro nivel está muy bueno porque todo con aire acondicionado todo funciona súper bien están en horario hay una aplicación que te dice cuándo llega el próximo bus o incluso hay pantallas en la calle donde te declaran qué próximo bus está viniendo funcionan todos en tiempo en sí digamos el transporte público funciona bien tiene buen horario tiene buenas unidades en general hay trenes hay subtes hay buses de corta distancia de media y de larga distancia hay aviones hay trenes hay barcos hay ferries todo tipo de medio de transporte que se pueda existe funciona muy bien son en horario mi primera experiencia fue bueno me voy a tomar un ferry para cruzar a la isla a una parte y pensamiento latino llego dos minutos tarde qué tan mal puede llegar a estar cuando yo llegué el ferry estaba todo yéndose y desde arriba el capitán me saludaba y me decía sorry latino llegaste tarde o sea ellos se van en tiempo acá funcionan muy en tiempo y eso está muy bueno porque te acostumbras así que la verdad que sí está muy bueno vale la pena el transporte público se podría decir que es caro si lo comparamos con los precios de latinoamérica en sí pero bueno a ver en realidad todo acá sale lo mismo te vas a comprar no sé unas pastillas para no sé de vitamina y te salen 5 dólares y vos decís bueno unas pastillas de vitamina pero vas al bondi te subís al bus y te sale 5 dólares el ticket y vos decís pero bueno no tendría que valer más no pero sale todo lo mismo no vas a salir te compras un chocolate te sale 5 dólares te compras las pastillas te compras unos maníes y te salen bueno vamos a ver y te salen 5 dólares también entonces todo vale 5 dólares en sí o 5 o 2 dólares 3 dólares un dólar lo que sea se entiende pero digo mucha gente en nuestro país nosotros estamos acostumbrados a pagar muy poco por el transporte público dependiendo de las ciudades etcétera pero acá vale todo lo mismo así que muchas veces yo he sacado cuentas y me he dado cuenta que por ahí me era más conveniente utilizar un scooter eléctrico un monopatín por decirlo eléctrico o muchas veces por ir a pasear con mi auto pero en sí el transporte público en general es muy bueno volviendo por otro lado todo lo que es clima en la ciudad de Oakland no sé si alguno de los 54 participantes tuvo la chance de ir a Buenos Aires alguna vez la ciudad capital bueno yo soy de La Plata no de ahí pero muy cerca lo que vos tenés que mirar son los meridianos o sea literalmente el meridiano es casi el mismo digamos entonces el clima es muy similar allá vos hoy pusiste que creo que la máxima era 28 te diría que sí por ahí la sensación térmica puede llegar a ser unos 30, 32 o 33 grados pero la temperatura es 28 pero ese es el máximo y es como que ese fue todo el calor acá en Nueva Zelanda no es un calor húmedo entonces la verdad que es súper súper llevadero está bueno y las mínimas sí puede ser las mínimas no me acuerdo cuál era la mínima que habías planteado pero sí porque obviamente donde estamos nosotros estamos como en un clima medio de cuatro estaciones sin embargo si te mueves un poco más al sur a la ciudad de Wellington ya es mucho más lentoso vientos que te tenés que agarrar de algún lado para que no se te lleve porque vientos fuertes y ya te mueves más al sur es viento con agua que sería nieve literalmente y sí obviamente literalmente tenés las cuatro estaciones tenés nieve el otro día fui a esquiar la verdad que la pasé súper lindo tirando bolitas de nieve eso está tres horas y media en auto desde la ciudad de Auckland obviamente en temporada de invierno que sería julio, agosto septiembre ponele o junio, julio, agosto y la verdad que sí el clima está bueno en invierno como en todos los países normales de cuatro estaciones llueve mucho entonces en los países también así que acá en invierno también llueve mucho lo bueno es que no se inunda nunca vi una calle inundada en Nueva Zelanda ojo eso está muy bueno no hay una inundación el sistema fluvial funciona a la perfección y qué más y eso sí, yo creo que Auckland es la que tiene el clima más lindo de todos si te vas un poco más para arriba hay un lugar que se llama Bay of Islands o Valle de las Islas ahí es mucho un poquito más no mucho un poco más caliente digamos ahí planeo irme a vivir si algún día consigo la residencia en este país planeo irme para el norte las aguas son cristalinas literalmente o sea sí, seguíme en mi cuenta de Facebook o de Instagram y vas a llevar fotos de Nueva Zelanda pero sí sí eso la verdad que sí la verdad que el clima no me puedo ni quejar literalmente ok, súper bueno y hay que tener presente recordarle a las personas que están conectadas que tienen las estaciones invertidas ¿no? porque uno piensa en verano a mitad de año invierno a final de año y en Nueva Zelanda no aplica así exacto invierno comienza mayo, junio, julio con L o junio, junio, julio, agosto invierno primavera septiembre, octubre, noviembre verano diciembre, enero, febrero algunas veces se extiende un poco más hasta marzo y después ahí ya empieza otoño, verano que sería abril, mayo, junio pero sí más o menos esas son las las estaciones y cómo se cómo se personas que están conectadas ahora si te parece vamos a empezar a responder las preguntas que nos han enviado un montón ¿te parece? 28 preguntas sí bueno entonces primera pregunta nos dice ¿se puede iniciar trámite como residente permanente? ¿qué debo hacer? resido en Colombia actualmente ok buena pregunta a esto yo lo respondo en mi canal de YouTube sí porque muchas personas nos escriben a la escuela incluso a mente hace estudios que deben escribir millones de personas y hacen esas primeras preguntas siempre les voy a decir la honestidad pura y esto lo pueden ver en mi video de YouTube yo soy súper honesto y les digo lo siguiente primero ningún país de primer mundo con la calidad de vida que lleva en este momento te va a dar la residencia en un sobre y te va a decir bienvenido no olvidate eso pasaba hace unos 10 años atrás o 15 antes se compraba la residencia en Nueva Zelanda por un millón de dólares neozelandeses ahora no pasa ahora cuidan mucho quienes están ingresando al país y quienes pueden aplicar a la residencia yo hace 3 años he estado en este país y al menos estimo que por 2 años más aún todavía no voy a poder tener mi residencia o sea lo que yo siempre digo es que vas a hacer una carrera no va a ser carrera en el sentido de proceso es un proceso no vas a llegar maniente van a dar la residencia de uno que quizá hay alguna que otra chance que pueda pasar sí pero tenés que pagar muchísima plata estudiar y esperar al menos como 2 años bien pero te estoy hablando muchísima plata o sea te estoy hablando de no sé quizá son no no sé 80 mil 80 mil pesos colombianos o no sé habría que hacer una conversión pero es muchísima plata porque vos lo que estudias es un super magíster de los magíster de los magísters y con eso te dan la posibilidad de poder venir con tu familia para que te acompañen porque vas a estudiar ese magíster pero lo de eso tenés que estar como 2 años acá en Nueva Zelanda con una visa de estudio y luego de eso te permiten aplicar la residencia pero mientras tanto aparte de lo que tuviste que pagar por ese magíster de los todos tuviste que mantener a tu familia ellos no pueden trabajar no pueden hacer nada solamente van a estar con visas de turistas entonces es un poco más complicado hay una chance y si muy lejos y es carísima y te diría que yo creo que el 5% de todos los colombianos puede aplicar a eso pero bueno existe pero usualmente lo que sucede es que tenés que hacer una carrera yo la estoy haciendo vine a estudiar ahora estoy trabajando y luego de esto hago experiencia porque para poder aplicar una residencia en Nueva Zelanda tenés que tener experiencia de trabajo dentro del país tenés que tener un salario bastante bastante alto para poder aplicar una residencia tenés que tener tu inglés certificado yo ya lo certifique yo ya estudié di mi años lo pasé lo pasé arañando pero lo pasé se entiende y no es fácil es una carrera la que uno tiene que hacer así que no pienses que por venir a estudiar 14 semanas 24 o 36 semanas vas a conseguir una residencia yo te perdón que te sea tan sincero hasta 53 soñadores que están en este momento viendo el video pero es la verdad sí te puedo decir que tenés muchas chances de que si sos profesional de que si manejaste un nivel de inglés bien que encuentres una chance de conseguir una oferta de trabajo en Nueva Zelanda y de que tu empleador te exponsoree es decir que él se haga cargo de vos y que te den un salario y un contrato de trabajo y con eso puedes aplicar una work visa o una visa de trabajo que es lo que hice yo bien esto es súper importante que lo entiendan y estas 53 personas que desparramen la voz con todos los que les pregunten y que digan exactamente estas mismas palabras porque es lo que yo digo en mi video y es la realidad no es Estados Unidos esto no es Canadá esto no es Inglaterra que va pagando que la Green Card que no chicos no Nueva Zelanda es un país primer mundo están cuidando sus fronteras están cuidando la cantidad de personas que ingresan al país y obviamente van a cuidar su economía es normal esto es meramente política pura pero hay que ser honestos y no les quiero romper el corazón pero sí quiero que sean personas adultas y conscientes y que vean cómo es la verdad en este país ¿se entiende? porque es súper prometedor por eso yo me quiero quedar bueno hay que gastar hay que no gastar invertir invertir tiempo invertir ganas y aprender inglés el inglés tiene que ser casi a la perfección para poder aplicar una residencia porque vas a tener que conseguir un trabajo de lo tuyo si sos ingeniero si sos enfermero si sos doctor etc tenés que hablar todo lo que decís en tu idioma lo tenés que hablar en inglés y hayas parte de eso tener experiencia de trabajo en este país así nomás sí así es bueno acá hay una pregunta sobre el tema de los abogados nos dicen ¿qué posgrado tenemos para afianzar en carrera como abogado y poder ejercer allá? sabemos que los abogados en cada país son educados bajo leyes del país donde estudian un abogado colombiano ¿qué posibilidades tiene de ejercer allá o de estudiar? la verdad se vincula mucho con lo que acabo de decir anteriormente te podría decir que tenés que venir a Nueva Zelanda a estudiar la carrera de vuelta casi la carrera de vuelta porque son leyes neozelandesas leyes británicas y todo lo que vos pensás que es A que en Latinoamérica funciona acá es B es todo lo opuesto acá las leyes son muy muy diferentes entonces te diría que literalmente si sos abogado que respires y que digas bueno me voy a profesionalizar en el inglés y luego que te decías un profesional de inglés te estudias toda la carrera de abogacía en Nueva Zelanda hay muy pocas chances de que como abogado puedas aplicar algo que no que estudiaste en Colombia literalmente vale Erika Rodríguez nos pregunta ¿qué tan fácil es conseguir trabajo? mira yo con mi nivel de inglés menos cero que llegué y con y con con las nada misma porque realmente llegué con muchas esperanzas y nada más yo conseguí trabajo en una semana conozco gente que le pasó exactamente lo mismo que a mí un chico chileno un chico colombiano una chica mexicana o sea igual que yo llegaron y conseguieron un trabajo obviamente no vas a conseguir trabajo de tu carrera es imposible de tu profesión es casi imposible excepto que ya tengas un muy buen nivel de inglés y que puedas peleártela si no vas a conseguir trabajos que te paguen el mínimo o un poco más del mínimo y van a ser trabajos relacionados con comidas o sea es decir trabajar en restaurantes trabajar en eventos como parte de un staff llevando platos como etcétera referente de no sé qué cosa y me dijeron fui a una entrevista y me dijeron tu experiencia es buenísima te admiramos pero tu inglés es nefasto andaste de al inglés y volvé cuando aprendas y bueno y al día de hoy bueno casi después de un año y medio cuando encontré el trabajo acá en escuela mi inglés para ese momento era mucho mejor y al día de hoy casi después de tres años hoy podría decir que me siento casi casi preparado para poder aplicar a otro trabajo que demande más nivel de inglés porque en estas escuelas fueron flexibles porque ellos saben que era estudiante pero vieron mi experiencia y dijeron bueno necesitamos a este perfil dentro de la escuela pero hoy al día yo quiero trabajar por una empresa muy conocida Air New Zealand la empresa de aerolíneas de Nueva Zanda y quiero ser gerente de marketing para esa empresa yo necesito tener un inglés nativo necesito entender el slang o necesito entender como las personas los modismos que ellos hablan en inglés para poder hacer publicidad para poder hacer propaganda lo que tenga que hacer ¿se entiende? entonces ¿es difícil? sí ¿es imposible? no ¿qué tan rápido vas a encontrar trabajo? va a depender de vos en la escuela nosotros te vamos a dar todas las herramientas tenemos job clubs incluso también algo que quería nombrar que no lo nombré en la escuela nosotros tenemos un convenio con una agencia de reclutamiento que se encarga de darle trabajo a los estudiantes ¿sí? vos vas a llegar mi consejo principal el primer día cuando te vea te va a decir no apliques todavía a la agencia mejora tu nivel de inglés unas cuatro semanas y luego de eso aplicar porque es una agencia que se llama Function Staff ellos tienen una oficina nosotros en el edificio tenemos seis pisos en el piso número uno está Function Staff ahí hacen las entrevistas totalmente gratuito ¿sí? esto es un convenio que nosotros tenemos con ellos y le dan trabajo a los estudiantes de la escuela ¿sí? a trabajos en lo que es barista o para hacer cafés coctelería para hacer tragos o atención en un restaurante o atención en un evento ese tipo de trabajos te los va a dar Function Staff for free es decir gratuitamente sin ningún costo adicional ellos te van a entrevistar si pasas las entrevistas te van a entrenar y luego eso te van a empezar a mandar por mail diferentes opciones de trabajos que usualmente son siempre en el horario de la tarde en la noche los días miércoles jueves viernes a dos y domingos Vale perfecto bueno Camilo Suárez nos pregunta ¿qué tal es el tema de la aviación en Nueva Zelanda? Él quisiera formarse como piloto ¿conoces de pronto el proceso? Conozco el proceso justamente hay un chico peruano en la escuela actualmente que él es piloto comercial él vino a estudiar a la escuela acá en inglés porque obviamente lo tenía que mejorar para la aviación en su país en la escuela cuando conseguimos lograr o juntar un grupo de estudiantes usualmente abrimos un curso específico que se llama Aviation que hacen un curso especializado para gente que es o piloto o los que hacen como tripulante de cabina o incluso los que hacen manejo de torre de control en la escuela tenemos eso no lo hacemos siempre porque la verdad que es muy difícil encontrar personas que se dediquen a este tipo de profesiones pero tenemos ese tipo de cursos habilitados por lo que entiendo y por lo que me han comentado para vos poder aplicar como piloto en Nueva Zelanda por ejemplo a una aerolínea neozelandesa creo que necesitas ser al menos residente o ciudadano creo que es una política eso quizá la persona que está escuchando sabe mejor que yo no lo sé muy bien pero sé que hay una política de las empresas en que si vos sos de determinado país usualmente tenés que volar en las aerolíneas de ese país o sea o al menos tenés que tener una residencia de algo sé que hay algo tricky o algo raro que me lo han comentado porque obviamente todo lo que yo hablo siempre es en base a mi experiencia o la experiencia de los demás y sé que hay un chico que le dije pero por qué no te quedas en Nueva Zelanda y aplicás y él me dijo que algo que no se podía como que si era porque no era residente o porque no hablaba en inglés nativo algo no creo que sea por lo del inglés nativo porque no creo pero sí que había algo por eso así que te diría que habría que investigar usar la lupa entrar a Google y chequear un poco más pero creo que o chequear Air New Zealand cuáles son las condiciones para contratar el staff de pilotos y seguramente alguna de esas debe ser ser residente o ciudadano de Nueva Zelanda me imagino que sí me imagino capaz que hubiera equivocado vale perfecto bueno Ericka Rodríguez nos pregunta si pago un curso de seis meses y quiero quedarme a trabajar luego de finalizar el curso ¿cómo puedo obtener una visa de trabajo? bien primero buscando yo lo que hice fue tocar puerta por puerta diciendo hola se me termina mi visado no me das un trial el trial sería como un periodo de prueba y lo que vos haces es pedir por un trial dentro de una empresa obviamente trata de cuando llegues a Nueva Zelanda y mejores tu nivel de inglés no pierdas mucho tiempo porque ese tiempo va a ser oro entonces si vas a estudiar seis meses trata de los primeros tres meses romperte la cabeza con el inglés y los siguientes tres meses empieza a buscar empresas que se relacionen a tu profesión y trata de pedirles por un trial o por un trabajo part time que te permita mostrar de que sos buena haciendo lo que vos realmente decís que haces a mi por lo menos me lo hicieron de esa manera en Nueva Zelanda y el 99% de las casas es así e incluso en Colombia y en Argentina vos tenés que hacer un periodo de prueba de tres meses una vez que pasaste ese periodo de prueba a ver yo estuve un mes en esta escuela y me dijeron vení para acá vení para acá porque tenés que o sea sos bueno literalmente todo va a depender de vos si te mostras realmente habilidades ellos te van a dar un contrato de trabajo que es lo que te piden migraciones te van a dar una carta recomendación y alguna que otra documentación más que da la escuela y con eso aplicas una Word Visa no hay no hay mucho más no hay mucho más pero ok bueno Natalia Jacome nos dice buenas noches somos una pareja que le gustaría ir a estudiar y trabajar somos profesionales mi esposo ingeniero mecatrónico y psicóloga ¿qué les recomendarías? el ingeniero tiene muchas chances en este país porque obviamente todo lo que son ingenierías en el país se necesita y a esas personas le dan Word Visa fácilmente pero volvamos a la base de todo lo que estamos hablando por eso también estamos hablando con Worldwide School of English o sea tenés que aprender inglés y luego de eso y certificarlo tenés que aprender inglés y certificarlo y una vez que te lo certifices ahí sí vas a poder encontrar trabajo pero como psicóloga me imagino a ver no he visto no conozco casos honestamente voy a hablar no conozco casos pero me imagino bueno la psicología se puede aplicar a todo ser humano lo único que tenés que saber es poder entenderlo entender lo que te dice empatizar con esa persona pero el ingeniero sí el ingeniero puedo decirlo ya que tiene muchas chances porque conozco amigos conozco amigas que han conseguido trabajo como ingeniero la paga muy buena y encima te dan todos los papeles para que puedas tramitar tu Visa y usualmente te la dan por 5 años una Visa de trabajo por 5 años así que luego de eso el 99% de las personas ya aplica a una residencia estoy hablando de las personas ingenieras ¿bien? cualquier tipo de ingeniería es muy valorada en este país super bueno Liliana Huásca nos pregunta sobre las diferentes metodologías tú habías comentado que podía hacer preparación para Cambridge Topol, IOS bueno etc ¿tiene el mismo costo o varía de acuerdo a los métodos? como anteriormente lo dije el precio es único vos pagas un solo curso que es un curso de inglés y luego dentro de la escuela vos vas pasando de preparación en preparación según lo que vos necesitas si no viste el video desde el principio te invito a que una vez que los chicos lo posteen en las redes sociales miralo desde el principio que yo ahí di mucha información clara sobre eso y es súper importante que lo entiendas que en esta escuela por lo menos el método es personalizado y vas a poder cambiar de preparación en preparación según lo que vos necesites hay una preparación que tiene un costo adicional pero porque en realidad es así viene un combo que son de 500 dólares porque esos 500 dólares incluyen un examen especial que es el examen de Cambridge y el libro especial porque obviamente los libros que nosotros tenemos acá en la escuela los usan los profes a nosotros nosotros te damos material free digamos no tienes que pagar por los materiales porque es material personalizado pero Cambridge es una preparación específica reconocida por Cambridge Inglaterra y ellos te venden porque es así el proceso lamentablemente es Cambridge así ellos te venden un libro específico y el derecho a examen que se le paga directamente a Cambridge Inglaterra obviamente y tus resultados viajan por correo digamos por correo escrito digamos por post digamos viajan a Inglaterra para que ellos te corrijan los resultados así que es la única preparación en sí que tiene ese costo adicional de 500 dólares pero bueno vos podés cambiar de una preparación a la otra sin ningún costo valuda vale bueno Daniel Echeverry nos pregunta ¿cuál es el costo de vida actual en Nueva Zelanda para un mes? ¿cuánto se podría gastar un estudiante en mercado en renta en transporte en promedio? ok vamos de vuelta es muy muy importante que analicemos perfiles de personas mi perfil personal es vegetariano ando en scooter o monopatín eléctrico todos los días tengo una dieta muy buena pero súper balanceada pero no con carnes vivo normal en el sentido de que de vez en cuando me como una pizza de algún lugar conocido o me tomo una cerveza de algún lugar conocido y si te pudiera bueno vivo en mi propio apartamento no comparto con otras personas entonces yo pago un poco más ¿se entiende? por eso en realidad es muy muy variable si vamos a plantear desde el esquema de un estudiante vamos a plantearlo de esa manera podríamos decir que un estudiante por semana es muy variable todo esto porque va a depender de cada persona pero ponerle que pague 80 dólares de supermercado con esos 80 dólares neozelandeses puede comprar bien en un supermercado 80 100 dólares vamos a poner un poco más 100 dólares neozelandeses y a eso le sumamos un alquiler digamos una habitación en una casa por ahí compartida con otros mates o con otras personas que puede llegar a ser de unos 220 quizá o 180 es muy variable todo donde vivas también no es lo mismo vivir en el centro que vivir en los barrios que están a 15 minutos caminando ¿se entiende? ahí van bajando los precios pero pongámosle 120 de acomodación 100 de comida yo no utilizo transporte público pero pongámosle que 5 dólares pero bueno no lo vas a utilizar pero pongámosle 10 dólares por día porque son 5 días 5 vueltas más otros en total 50 bien y ahí llevamos 370 dólares neozelandeses y le sumamos servicios que puedas llegar a pagar 20 de telefonía móvil 20 de internet 20 de gas 2468 y 20 de luz unos 80 ponele supongamos 80 de servicios 450 dólares neozelandeses por semana tu salario digamos esto creo si me estoy olvidando algo me decís de Diana pero creo que con esos 450 bien si eso lo hacemos 450 por 4 estamos hablando de unos 1800 dólares neozelandeses por mes acuérdese igual acá que todos por semana pero en 1800 dólares por mes dólares neozelandeses por mes y me estaba olvidando algo bueno es muy cercano a lo que pide la embajada para la solvencia exacto exacto sí literalmente sí literalmente sí 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 repito todo va a depender de lo que hay gente que toma alcohol hay gente que no toma hay gente que consume otro tipo de drogas y bueno tienen otros costos chicos o sea hace todo en este mundo entonces todo va a depender de la calidad de vida que vos lleves se entiende pero con 80 dólares llenas bastante el carrito de supermercados se entiende no es que compraste cosas y ya está y los servicios los alquileres acá en realidad toda la mayoría de las cosas son en general de buena calidad así que por más que pagues 180 o 220 no va a ver mucha diferencia en calidad capaz que la calidad la misma por ejemplo estás un poco más lejos más cerca del centro pero en sí eso en sí eso sí más o menos más o menos eso ok Erika nos pregunta nuevamente si viaja con la pareja ¿tú recomendarías alquilar un apartamento? sí sí digamos esto también lo respondo a mis videos de YouTube porque obviamente hay como varias opciones de alquilar la más la que todo el mundo conoce es Airbnb AirBNB acá en Nueva Zalanda es muy conocida súper utilizada y súper económica pero sí aconsejo o alquilar un departamento para ustedes dos o que es lo que yo actualmente estoy haciendo o bueno buscar alguien porque hay millones de personas que están viviendo en una casa grande con tres o cinco habitaciones y te puedes ir a vivir automáticamente con ellos y vivís con tu pareja y con otras tres cuatro personas más que pueden llegar a ser de tu nacionalidad o de otras nacionalidades pero sí de hecho es lo más común sí que uno comparta por economía es súper 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 común compartir habitaciones y compartir si no son habitaciones casas o apartamentos con otras personas acá es súper común así que hagáense la idea de que nada de vivir con papá o mamá o de vivir en tu propio apartamento hasta que por lo menos tengas plata como para hacerlo ¿se entiende? usualmente acá se comparte mucho y creo que es la parte más linda de Nueva Zelanda porque empiezas a compartir con otras culturas con otras personas y empiezas a hablar inglés y socializas y te haces amigos etcétera sí, vale Liliana Mecha nos pregunta si reciben menores de edad en el colegio no no es difícil a Liliana le digo dos cosas Liliana si lo mandas a un menor de edad a Nueva Zelanda primero vas a tener que firmar muchos documentos segundo el menor de edad no la va a terminar pasando bien porque no puede hacer nada no puede salir de noche tiene que andar siempre acompañado por alguien tiene que hacer un montón de cosas específicas no tiene precios promocionales usualmente a los menores de edad no se le dan precios promocionales te soy honesto para un menor de edad la experiencia de Nueva Zelanda es inolvidable pero es tan inolvidable también como como corta como corta exactamente porque no puede vivir al 100% toda Nueva Zelanda acá lo lindo que tiene Nueva Zelanda es poder agarrar un auto y salir a pasear o irte a caminar o y se entiende o ir a la noche conocer gente cuando sos menor de edad venís estudiás y te vas no podés vivir mucho mucho como si fueses si tienes 18 años directo chao directo a Nueva Zelanda super aquí nos preguntan en cuanto tiempo se adquiere un buen nivel de inglés va a depender de tus capacidades literalmente mentales intelectuales literalmente todo depende de cada uno usualmente en nuestra escuela el promedio por el método personalizado que ofrecemos usualmente el promedio es en unos tres meses te afianzaste en unos seis meses estás bien en un año estás muy bien en nuestra escuela al menos yo conozco chicos que ahora con la situación de COVID que estaban estudiando en otras escuelas cambiaron a la nuestra y un chico el otro día se siente acá al lado mío y me dice no porque yo hace un año estoy en Nueva Zelanda le digo ¿y en qué nivel estás? me dice no en un nivel intermedio ¿y a qué escuela fuiste? la tal ¿tuviste un año y solamente pasaste un solo nivel o un nivel y medio? le digo la verdad que es raro o sea no está bien no está bien y acá en la escuela hace ya van a ser casi tres meses que pasó y pasó él estaba en intermedio pasó de intermedio a upper intermedia y ahora está por pasar avanzado y ya está haciendo su preparación de IELTS para poder quedarse y hacer un estudio superior y en la otra escuela estuvo un año no sé jugando a la pelota no sé qué estuvo haciendo en la escuela pero no ha mejorado mucho un año completo es un chico ecuatoriano es un amor de persona y sus capacidades son las normales pero bueno no todas las escuelas se enseñan de la misma forma por eso es súper importante como arranqué la conversación que la gente siga pensando y que lo siga teniendo en top of mind o en la parte más arriba de su cabeza ok bueno Julio Ramírez nos pregunta tengo 49 años ¿podría estudiar una carrera técnica? uh buen punto Julio la respuesta es yo te digo que sí pero la decisión final la toma Inmigraciones ¿sí? porque obviamente Inmigraciones va a plantear a ver Julito con tus 53 años vos no tendrías que tener ya tu casa en Colombia no tendrías que tener tu auto tus propiedades etcétera si ellos ven si ellos ven de que vos estás bien en tu país hay dos chances o piensan de que vos en realidad te querés venir a Nueva Zelanda a quedar o dicen mira te vamos a dar la visa pero hasta ahí se entiende estudias la carrera y te vas porque se supone que una persona a tu edad se supone que ya tiene casi todo hecho o por lo menos su circo armado entonces muchas veces a Inmigraciones resulta raro que una persona a los 53 años quiera estudiar una tecnicatura no estoy diciendo que esté mala al contrario te apoyo y digo bien buenísimo me encanta con ese espíritu y seguí así toda tu vida pero sin embargo para lo que es Inmigraciones algunas veces hace un poco de ruido usualmente digamos hay personas de 73 años que han venido a esta escuela a estudiar una persona española una señora está el video por ahí en Instagram si lo quieren ver en el Instagram de la escuela Worldwide School of English lo siguen ahí en el Instagram pueden ver todos los videos de personas testimonios las cosas que hacemos imposible no es pero que va a causar un poco de ruido en Inmigraciones te lo doy por seguro no significa que te vayan a dar un visado negado que van a hacer preguntas y varias seguramente que sí pero quizá tenés la chance de poder estudiar acá una tecnicatura pero acuérdate sin una preparación de IELTS y un 6.5 final o un 7.5 que son los académicos que son los requisitos para estudiar una tecnicatura acá en Nueva Zelanda sin ese certificado de inglés no vas a poder estudiar absolutamente nada así que primero vamos con el inglés bueno Alexander Sánchez nos pregunta ¿se puede trabajar más horas? ¿y cómo se puede hacer? no no y como representante representante de la escuela y como parte también de inmigraciones y del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda la respuesta es que no ahora ponemos una pantalla negra acá delante nuestra imaginamos que yo no estoy hablando y que solamente estás escuchando un comentario de una persona al pasar y yo lo que te digo es mirá la verdad es que hay personas que vienen a Nueva Zelanda y trabajan más horas y consiguen quizá por debajo de la mesa que su empleador les pague pero no son muchos los casos te diría que son los pocos ¿por qué? porque las personas que están acá incluso los empleadores ya sea un empleador kiwi o un empleador de otra nacionalidad todos vivimos en una zona de confort bastante linda que es un país donde funciona porque todo el mundo declara su plata declara sus horas de trabajo y todo funciona bien por eso no hay esa corrupción que en nuestro país funciona entonces de mi parte te diría te soy honesto si estás con la plata justa quédate un par de años más en Colombia ahorrá lo que tengas que ahorrar y después venía a Nueva Zelanda yo preferiría como persona que está tratando de aplicar también una residencia y vivir a un largo plazo en Nueva Zelanda que vengan personas que realmente tienen las capacidades económicas y que no trabajen en negro ¿se entiende? porque la verdad que trabajar en negro en un país que está tratando de llevar una vida de primer mundo etcétera lo único que hacemos con nuestra forma de pensar o tratar de salir a flote es quieras o no arruinar la economía o la parte linda que tiene este país de primer mundo bueno de pronto te complemento un poco yo fui estudiante internacional y a mí me parece que ok lo podemos hacer el problema es que cuando hagamos la extensión de visa ahí nos va a coger el gobierno y nos va a decir mira lo que hiciste ya no hay extensión para ti ese era ese es el apartado B yo solamente yo dije yo dije el apartado A hay un apartado B que todo lo que vos trabajes en Nueva Zelanda va a quedar registrado ¿bien? y si queda registrado y de repente el gobierno ve que vos trabajaste más de 20 horas te diría que hay un 99% de chance de que cuando vayas a extender tu visa para un segundo curso el gobierno te diga señor lamentablemente usted ha registrado muchas más horas de las que nosotros lo permitimos lo invitamos a que se tome el primer avión y se vuelva a su país gracias por visitar Nueva Zelanda y por sus aportes al sistema económico punto ha pasado he visto muchos casos así que doy fe de que pasa así que tengan cuidado con eso Nueva Zelanda por favor vale bueno Daniela nos pregunta Daniela McAllister ¿qué tal el uso de la bicicleta en Oakland? acá ya nosotros estamos en un nivel 2 de bicicleta nosotros tenemos e-bikes o sea todo lo que son bicicletas normales ahora le pusieron motores entonces como acá hay muchas subidas y bajadas las e-bikes funcionan perfecto porque antes te transpirabas mucho ahora transpiras un poco menos acá se utiliza mucho la bicicleta mucho el monopatín eléctrico o el scooter eléctrico mucho las patinetas mucho los rollers acá se utiliza mucho todo lo que son medios de transporte sustentables incluso los autos eléctricos están pegando un pico gigante acá en Nueva Zelanda los autos híbridos y eléctricos están siendo muy muy reconocidos e incluso yo estoy pensando en comprarme un auto eléctrico y así va a ser yo creo que en unos 10 o 20 años Nueva Zelanda va a ser toda eléctrica literalmente o sea autosustentable muy muy lindo eso y sí y acá todo el mundo bueno incluso el dueño de la escuela él es campeón en ciclismo ciclismo real es muy conocido acá en Nueva Zelanda el dueño de la escuela justamente por eso todos los newsletters que manda de la escuela o las publicaciones que hace siempre pone una fotito de él bicicleteando y sí literalmente acá se compite hay ciclistas muy buenos conocidos bueno en Colombia también así que toda la parte de ciclismo acá en Nueva Zelanda está explotada y bueno hay de todo desde bici para pasear hasta bici de competición y súper 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 lindo la verdad que está bueno está bueno bueno vamos a contestar las últimas preguntas para poder mirar el tema de los precios porque muchos me están preguntando sobre la promoción nos dice Camilo nos dice Camilo ¿puedo ir a Nueva Zelanda y empezar un pregrado desde cero? ¿un pregrado? ¿a qué se refería? ¿como un estudio universitario? ¿como un bachelor? un bachelor ¡qué buena pregunta! si vas a estudiar como turista y te va a salir creo que sería un ojo de la cara una oreja medio labio te va a salir carísimo porque vas a estudiar como turista en este país como extranjero exactamente como extranjero y sí vas a poder porque te van a dejar estudiar en el sistema es muy diferente el sistema que nosotros tenemos de educación primaria y secundaria en nuestros países pero sí como poder se puede pero vas a estudiar como extranjero te va a salir carísimo mi consejo personal decirle a papá y mamá que guarden la plata y terminás tus estudios por lo menos de bachelor o ya y luego de eso venía a mejorar tu inglés a Nueva Zalanda y luego de eso podés arrancar quizá una carrera tecnicatura o un estudio acá se le llaman diplomas podés estudiar un diploma nivel 4 y 5 o un nivel 5 y 6 y luego cuando entrenás esos dos te vas a un nivel 7 que sería una licenciatura o un nivel 8 un poco grave pero no un consejo personal quedate en Colombia y termina tus estudios yo sé que querés escapar yo también lo quería hacer a tus 10 y a algunos años yo también lo quise hacer pero no termina tus estudios por lo menos de bachelor allá en Colombia y después de ahí veniste bueno última pregunta y esta pregunta me gusta mucho la hace Andrés Giraldo me gustaría saber qué diferencia existe entre Nueva Zelanda y Australia teniendo en cuenta que la facilidad de emigrar por medio del proceso académico es muy parecido exacto bien no conozco Australia ya lo dije anteriormente pero lo vuelvo a repetir pero en base a mis amigos argentinos colombianos y mexicanos y de toda Latinoamérica que tengo en Australia podría decir que a ver los dos países son iguales uno es tres veces más grande que el otro por lo cual debe tener como tres veces más grande de población muchos dicen que Australia es Nueva Zelanda pero con anabólicos literalmente dicen que Nueva Zelanda es como Nueva Zelanda pero con anabólicos por lo cual obviamente digamos allá hay mucha más gente la policía ya está armada obviamente hay más casos de robos son ciudades mucho más grandes mucho más gigantes es al estilo colombiano por decirlo de alguna manera todo obviamente se mantiene una calidad de vida muy linda porque es uno de los países también con mejor calidad del mundo pero bueno como les digo acá la policía un día cuando vea la policía en la calle le saco una foto porque no lo veo nunca si ves alguno no andan con pistolas digamos con armas andan con unas que son unas picanas eléctricas eso es todo el armamentista el armamentisto que andan acá no andan con pistolas normales qué más y en sí te podría decir que yo no me muero de ganas de ir a Australia todavía te sonesto y eso que lo tengo a una hora y media dos horas de viaje en avión o tres horas no sé cuántas horas son en avión pero no me muero de ganas de ir sí me da curiosidad la ópera el puentecito cine y todo pero acá estoy muy bien se entiende entonces en sí por lo que me han comentado ellos acá las dos son fenomenales se entiende allá te puede matar una víbora un canguro un dinosaurio y no sé una mariposa acá no te mata nada acá no tenemos ningún tipo de bicho raro acá tenés un kiwi que es un pajarito que mirá vamos por acá acá tenemos el kiwi este de acá te va a comer no sé no sé una hormiga esto es lo máximo que te puede llegar a ser el kiwisito más que esto no hay en Nueva Sea en Islanda y acá no te mata ningún tipo de bicho o de insecto en Australia sí en Australia tenés no sé lagarto cocodrilo yacaré y todos los bichos que se te ocurran y nada eso pero en conclusión como dije anteriormente yo creo que los dos destinos son muy muy lindos en base a mis experiencias personales en Australia y por lo que me han comentado también es muy difícil conseguir una word visa que es lo que yo tengo ahora imagínense ir a estudiar son todos bienvenidos pero darle una word visa a alguien en Australia es muy complicado porque hay mucha más cantidad de personas y hay mucho más australiano que tiene habilidades para poder hacer las cosas no significa que sea imposible pero es mucho más complicado y creo que ahí lo podría terminar de resumir siempre ya no 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 Gracias por ver el video.